Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso. El día de hoy les traigo una historia increíble sobre estos insectos. Y al final les voy a contar algo con respecto a lo que me acabó de ocurrir. Porque me acabó de picar una y fue impresionante. Espérenme hasta el final, verá que no se arrepentirán. El chinche de cama, después de décadas de ausencia, ha regresado a nuestros hogares, hoteles e instalaciones públicas para molestarnos seriamente. Imagínense que ustedes quieren viajar a Cancún y la Ribera Maya. Pero se van a tomar con esos individuos que son impresionantes, son unos pequeños insectos intrépidos. No son exigentes con respecto a donde montan la tienda. Suits de lujo y hospitales, viviendas públicas y barrios ricos. Son igualmente atractivos para ellos. Dado que a las chinches les gusta pasar el rato donde la gente se congrega en mayor número. ¿Prefieren la ciudad en todo el país? Entonces, ¿por qué han vuelto los chinches? ¿Por qué tienen tanto éxito? ¿Y qué soluciones existen para ayudarnos a deshacernos de ellas? Y más allá de nuestros miedos y fobias, ¿cuál es el verdadero impacto de estos pequeños demonios? ¿Qué quieren ellos? El chinche de cama, Cimex lectularius, es un pequeño insecto generalmente de 6 milímetros de longitud, aproximadamente un cuarto de pulgado. Son bastante grandes, como les comento. Hagan de cuenta la uña, la uña de su dedo meñique, de su dedo pulgar, la mitad. Sí, digamos la mitad de la uña, eso es mucho. Y ellos beben, hagan de cuenta, tres veces más. Su tamaño sigue siendo demasiada sangre. Se alimentan exclusivamente de sangre humana. Y poseen una gran capacidad sensorial que le permite detectar a su presa incluso en la más completa oscuridad. La biología del insecto refleja su papel como un parásito externo. Alta fertilidad, una sola hembra, puede poner hasta 500 huevos. Es demasiado. La capacidad de resistir la privación puede durar tres meses o más sin alimentarse. Y una gran movilidad. Si bien el chinche de cama perdió sus alas hace mucho tiempo, está perfectamente adaptado para ser transportado por sus anfitriones y sus pertenencias. Puede llevarlo en la ropa, los muebles, el equipaje y más. Otra peculiaridad que puede explicar el éxito del chinche es su curioso modo de reproducción. Los machos inyectan su esperma directamente en el abdomen de las hembras. Utilizando un órgano parecido a una jeringa. Un proceso llamado inseminación traumática. Para localizar a otros de su especie y así a reagruparse, los chinches tienen una ecología química efectiva. Que incluye un olor que los humanos pueden oler. Se necesitan comidas con sangre para que los adultos pongan huevos y para que las larvas completen su desarrollo. La picadura del insecto y su saliva causa picazón y alergias. Así como fobias sociales e incluso miedos desmesurados. Pero tenga la seguridad de que, incluso en el entorno más infestado, el tamaño pequeño de los chinches significa que solo extraen una pequeña cantidad de sangre. No hay riesgo de anemia incluso si nuestra molestia persiste. Debido a su antiguo compañerismo con los humanos, las chinches son uno de los insectos más ampliamente distribuidos en el mundo. Les voy a contar algo que les va a parecer impresionante. Dicen muchos artículos que eso no genera anemia. Muy bien. Eso para quienes tienen uno no más. Pero hay casos donde la gente, Dios mío, es tan dejada, es tan descuidada, tan desordenada, tan mejor dicho lo que quieran. Que permiten que estos individuos se desarrollen y se multipliquen en sus casas. Y terminan, hagan de cuenta, terminan picándolos a ellos hasta 500 veces en la noche. Y la cantidad de sangre que les, que eso es impresionante. Usted le mira en el cuerpo a esas personas y es demasiado. Y hay personas, yo le digo en casos extremos, que logran, que logran tener anemia. Lo bueno es que no transmiten enfermedades. Eso es aparentemente y hasta el momento, digo yo en mi aspecto personal. Ojalá que eso no se convierta en una pandemia y una cosa impresionante con el tiempo. Esperemos que no. Hasta el momento, bueno, son unos parásitos. Pueden vivir a latitudes polares, grandes altitudes desiertos y en cualquier otro lugar. En los trópicos prolifera una segunda especie. Cimex hemipéctrus, ahora también presente en Europa. En el sur de Francia tienen la misma forma de vida y el mismo apetito por la sangre humana. Entonces, hay dos, ¿listo? Hay unos que son más que todo que les gustan las ciudades. Pero hay otros más de tipo clima tropical. El que yo he tenido aquí que conocer es uno que se transforma como rojizo, como cafecito. Pero el de clima tropical tiende a ser más oscurito, como cafecito o negrito. Agradable y cálido en la cueva. Pero, ¿por qué este maldito error nos ama tanto? Parte de la familia Simicidae, el estricto hematófago, que significa comer sangre. Los insectos solo pueden sobrevivir gracias a los huéspedes de sangre caliente. Algunos se especializan en murciélagos, otros en pájaros. Dos particularmente aficionados a los humanos. Lectularius y hemipéctrus. Todas las chinches están equipadas con boquillas que se han transformado para morder a través del sistema integumentario de su huésped. La piel, el pelaje o las plumas que lo protegen. A mí me parece impresionante por qué me picaba a mí con respecto a otras personas. Por qué me picó a mi niña y a mí. Amanecimos llenos de picaduras y yo digo que es parte de la sangre. Una respuesta muy particular de algunas personas es que a ellas les gusta la sangre caliente. Y todos tenemos sangre caliente. Pero hay sangres digamos más exquisitas. Por ejemplo en algún momento, no sé si ustedes se han ido por ejemplo a pescar o han ido de paseo o de viaje. Han ido en las zonas rurales donde está la selva, el monte. Y salen esos bichitos que pican, esos mosquitos y demás. Y hay gente que no les hacen absolutamente nada. Y ahí es donde uno dice, no, es que tiene la sangre más dulcecita. Por eso es un prototipo de tipo de sangre o el cuerpo que emana ciertas temperaturas y demás que ellas de cierta manera pueden rastrearnos. Alguien decía en un comentario. Oye, pero es que mira que particularmente ellos pican por sobre todo a la gente que es mucho más limpia. Y uno dice, pero ¿por qué hombre? Yo digo que tiene que ver también con el hecho de que son los olores los que les atraen. Y no sé, no sé si tienen un apetito particular, pero entre más limpia sea la persona más resulta picada. Eso para que sea, es impresionante. Todas las especies de esta familia, hay alrededor de 100 en el mundo. Viven a expensas de sus anfitriones y se alimentan de ellos en sus nidos o hábitats especiales. Como cuevas. Aquí es donde entra el cambio climático. No hoy, sino hace decenas de miles de años. Las primeras poblaciones humanas modernas tuvieron que lidiar con varias glaciaciones. La anterior en Europa duró en el periodo de 115.000 a 10.000 dado el clima frío en áreas anteriormente templadas. Los humanos se refugían en cuevas cuando era posible. Desafortunadamente, Simicidae y otros parásitos ya vivían allí, aprovechando la presencia de aves, murciélagos y otros maríferos de sangre caliente. Ustedes dirán, ay, pero ¿cómo es que se está multiplicando eso? ¿Cómo es que se está masificando? Es que esto es algo nuevo. Ya se había controlado de cierta manera, pero está volviendo a resurgir por cosas de la vida. No todos van a tener que experimentar algo como estos, pero supongan que alguien como yo que paga renta, pues mientras consigo casa propia tengo que estar migrando y entonces es lo que me toque. Entonces, como aquí hay habitaciones adyacentes, son apartamentos, yo no vivo rentando con un cuarto, sino un apartamento, o sea, con lo suyo. Pero aquí son bastantes, son bastantes y son varios pisos. Es de la historia que les voy a contar al final, súper sencillita. Se cree que las chinches desarrollaron su afición por los humanos y su sangre durante ese tiempo. Ustedes dirán, pero ¿cómo es que se masifica todo eso? Bueno, es que hoy en día cualquier persona puede volar. Y ustedes saben que hay gente que se encuentra en los aviones, no todos van a ser gente elegante y decente como uno espera, porque cualquiera no vuela. Hoy en día vuela cualquiera. Ustedes encuentran gente grosera en los aviones y gente, mejor dicho, cualquier calaña, cualquier indio, cualquier melego se sube a un avión hoy en día porque los vuelos están muy económicos. Y eso se encuentra lo que sea, gente cochina, gente desorganizada, gente, etcétera, etcétera. Por eso cuando ustedes vayan a viajar, mi recomendación es que revisen bien sus maletas, las ropas siempre limpias y hay que estar sacudiendo y mirando a cada rato. Ustedes pueden preparar, digamos que una especie de cóctel especial, diría yo. El cóctel especial podría ser vinagre, alcohol y si acaso jabón, como para probar eso, como para complementar con un splash, rociándolo en la cama, porque es algo que no nos va a perjudicar de cierta manera. Y también hay de pronto venenos, ¿no? De esos que se, para fumigar, de esos que se rocean. En, como le dijera yo, como en splash. Sí, puede ser. No, splash no, ese es aerosol. Sí, aerosoles. Y hay unos que dicen que supuestamente están centralizados en los chinches, en los ácaros, en las pulgas, pulgones, todo tipo de insectos, parásitos, que imagínense que eso es impresionante. Y uno pensaría que por el hecho de que uno limpia y mantiene todo ordenado y demás, uno pues no tiene que exponerse a todo ese tipo de cosas, pero no es así. A mí, por lo general, yo por más limpio que tenga las cosas acá, me lo pase arreglando, ordenando, limpiando, lavando las cobijas. Tengo esa triste historia, es que ellos, yo sigo emanando dióxido de carbono, y entonces ellas están atraídas por mi sangre, y se pasan de un lugar a otro. Entonces uno puede ser muy limpio, pero si los demás no lo son, pues aquí siempre van a estar. Entonces yo creo que por lo pronto lo que toca es que uno se prepare más. Yo me voy a preparar más de ahora en adelante. Mejor dicho, no solo la limpieza, sino que hay que checar y también mirar cómo roceo veneno por todo esto. Porque para mí lo más traumático eran las cucarachas. ¿Y cómo solucionan el problema de las cucarachas? No, nada, por siendo ordenado, limpio, de nudo, todo, siempre en su lugar, no dejando comida por ahí. Y si veo alguna, sos de una que la mato, sos así. Y aquí más que todo en México, porque aquí hay varios climas. Entonces a veces se pone frío, y aparte a mitad de año se pone caliente. Entonces yo, bueno, al final les cuento algo más. Esta larga historia relativa quizás sea solo el comienzo, porque parece que todavía no ha habido una adaptación de patógenos humanos para aprovechar este nuevo vector. Si bien las picaduras de las chinches son desagradables, no son particularmente peligrosas. Eso es lo bueno, chicos y chicas. Ese es un problema crucial. Si los virus que infectan a los humanos pueden transmitirse a través de las picaduras de chinches, quede para el futuro para nosotros. Imagínense lo que yo les decía, imagínense una nueva pandemia producto de estos bichos. O sea, guau. Y es que la manera en la que se multiplican es impresionante. Yo al final les voy a contar por qué. ¿Por qué es que está pasando todo esto? ¿Por qué han regresado? Miles de las chinches de cama habían seguido a la humanidad y vivían en nuestra sangre durante milenios. A partir de la década de 1950, obtuvimos ventaja con mejores condiciones de vida y el uso de insecticidas sintéticos. Los chinches simplemente esperaron su momento y pudieron regresar gracias a un fenómeno conocido como resistencia a los pesticidas. Esto les ha permitido reconstruir progresivamente sus poblaciones y reconquistar territorios de los que fueron desterrados. Cualquier pesticida nuevo sería inevitable víctima del mismo proceso. Hagan de cuenta que nosotros, los que estamos ahorita, que estamos los supervivientes del corona y la gente a la que le haya dado sus futuras generaciones, yo estoy hablando de los humanos, ¿no? Van a tener de cierta manera nuevas resistencias o el tipo de sangre de esta gente es un poquito más adaptativa. Y cuando este virus se convierta en algo natural, bueno, ya no va a ser tan grotesco. Y lo mismo pasa con estos insectos. Se les fumigó, se les fumigó, se les fumigó. Y ellos hoy en día ya resisten incluso cualquier tipo de venenos. O sea, eso es impresionante porque usted puede atacarlos con lo que sea, pero esos bichos no se van. O sea, las alternativas para quitarlos, para erradicarlos, es una perseverancia y hacer la mezcla que les dije y fumigar a ver con qué, con ray, con vaigón, o a ver qué productos aquí hay. Nuestro mayor capacidad para viajar también ha desempeñado un papel en el regreso de los chinches, así como en el estigma psicológico y social asociado con las infestaciones. Por ejemplo, si las chinches de cama se muevan al hotel de lujo de su ciudad, es probable que los dueños deseen un gran camión de control de plagas en el frente, no particularmente. Cuando se trata de combatir chinches, la detención es el primer paso. Dado que estos insectos tienen millones de años de experiencia escondiéndose de sus anfitriones molestos, a veces se pueden usar perros especialmente entrenados. Si las chinches tienen una debilidad es que no toleran las temperaturas extremadamente altas, o bajas. Lavar la ropa y la ropa de cama a temperatura más alta posible y secar durante al menos 30 minutos a fuego alto debería ser suficiente. Algo que a mí se me ocurrió en lo personal sería, por ejemplo, utilizar el calentador. Es como una especie de ventiladorcito. Bueno, aquí lo venden y es como un calentador. En mi país no se vende eso. Bueno, en mi ciudad no se vendía eso. Porque nosotros tenemos una temperatura de 35 grados. Pero supongan que ustedes viven en tierra caliente y esos berracos bichos están ahí. Entonces ustedes le ponen el calentador porque son temperaturas que ellos ya no van a resistir. Lo dejan un buen tiempo y les garantizo que ellos se van a sentir abrumados. Se van a ir. O se van a ser visibles. Y es cuando ustedes... ¡Pah! Hasta luego. Y bueno, hay algo impresionante de todo esto y es que, por ejemplo, los chinches no son particularmente buenos compañeros para tener. Hay formas de defenderse por ahora. Al menos no transmiten enfermedades graves. Pero esta situación podría cambiar. Y vale la pena considerar la mejora de cómo controlamos a esos invitados no deseados. Pero hay un aspecto que... Un poco espantoso. En el que las chinches podrían seguir siendo útiles dado que el ADN humano puede persistir hasta 90 días después de una ingesta de sangre. Los investigadores de la policía podrían utilizarlo en investigaciones criminales. El chinche podría ayudar a fundar una nueva rama de ciencia policial. La hematofagia. Hematofagia forense. Así se le llama. Entonces, imagínense. Impresionante. Pasa algo. Ya se le da el crimen. ¿Cuántas personas? Esto y lo otro. Cogen al animal. Pues lo abren. Le sacan la sangre y la analizan. Ahora sí les cuento la historia. Lo que pasa es que a mí jamás en la vida me había tocado algo como esto. Se los garantizo. Yo miraba que mis amigos se mantenían llenos de picaduras y yo decía, ¿pero qué les pasó? Y bueno. En algún momento mi familia lo que decía era ¡Ay no! Ya lo empezó a morder la bruja. Cosas así, mejor dicho. Que lo arruñe a la bruja y cosas de esas. Gente. Gente vulgar. Y la cosa es y la cosa es que son esos bichos y bueno, en mi casa nunca pasó eso y en lugares en todos los lugares donde he vivido nunca pasó eso. Lugares donde viví yo. ¿Qué podría decirle eso? No, no hay lugares. Y aquí en México he vivido en tres lugares. Entonces el problema que yo tenía era cuando vivía allá en una zona donde es solo monte super sola y aislada no era tan la ciudad. era allá en las lomas. Entonces allá lo que yo tenía era el problema de los alacranes. No solamente se metía la cucaracha americana pero yo tenía un gatito y en mi gatito cazaba a todos los animales que se entraban. Entonces por eso tenía un gato. Y aquí el problema son esos berracochinches que mejor dicho eso es impresionante. Pero imagínense que cuando estaba allá esos eran alacranes por montones y caminaban por los techos y las paredes y yo dije uy no es como una picadura de alacrán. Si yo comparo un alacrán a un chinche yo prefiero el chinche. Más sin embargo no prefiero nada. Entonces a darle casa. Ahorita sí estoy en darle casa porque póngale que capaz que yo estoy rentado y aquí son varios bloques de varios pisos. Entonces arriba hay un terrado o una terraza que llaman. Y el lugar tiene varios pisos. Tiene como cuatro o cinco pisos. Y cada piso tiene unos apartamentos. Son como seis apartamentos por cada piso. Nadie se mezcla con nadie cada quien aparte. Todos dan hacia la calle y uno lo único que hace es salir pasa el pasillo baja las escaleras y sale. Pero entonces esa es la comunicación que tiene uno la interconexión con las demás habitaciones. Entonces uno no está excepto a nada. La gente se pasa. Yo no me he quejado porque cada quien sabrá. Cada quien en su mundo yo mantengo mi lugar limpio. Pero hay gente que por ejemplo tiene sus perritos que ahí el perro puede orinarse y la gente es toda cochina. Está bien. Capaz si no tienen sus camas o tienen todo desorganizado o la ropa no la lavan bien. Yo no es por dármela del súper limpio pero hago la medida de lo posible. ¿Vale? Porque eso me lo ha enseñado la vida para evitarme cosas feas. Entonces levanto más seguido la casa limpia los pisos limpios brillar todo lo que pueda fumigarte de vez en cuando pero ese problema fue muy común. Hace un ratito estaba aquí sentado bueno estaba haciendo un dibujo para el otro canal de animación y me sentí una picadura justo estaba buscando sobre la chinche porque si la había visto y se empocinó tanto en buscarme que ahí me picó en la pierna y fue una picadura durísima. No fue tan dura como por ejemplo la mordedura de una cucaracha. Uf esa es otra historia que si quieren se las cuento después y para el que diga que no muerden muerden durísimo y también los grillos y este borraco chinche lo que hizo fue picarme ahí y guau me dolió tanto que la agarré y cuando la agarré sentí algo carnoso claro era la composición la textura la sangre yo creo que esa no era mi sangre me acababa de picar que sangre iba a chupar y entonces la cogí y claro la puse ahí y esa vaina se estaba moviendo y yo la cogí rápido y la observé bien en la luz precisamente era eso era un chinche no había otra palabra yo pensaba que eran ácaros y hace unos días compré un insecticida para ácaros y lo rocí por toda la cama eso como si no hubiera un mañana y no solamente decía ácaros decía ácaros pulgas pulgones todo tipo de insectos de esos que son microscópicos porque yo siempre entiendo las camas y la laos y todo eso pero bueno esos bichos tienen una habilidad para esconderse impresionante y y la cosa fue que ahorita me picó la cojila mire y era esa precisamente era como una especie de cucaracha es como si fuera una garrapata con un caparazón en la espalda y wow wow cogí la estripé y salió bastante sangre que yo cuando la estripé la estripé con una sí cogí un carnet y le cogí la plaste y hizo eso así y salió sangre pero eso fue impresionante yo les garantizo que no era mi sangre para que vean entonces la sangre de quien imagínense pican a alguien más y luego lo pican a uno que asco una cosa que justamente yo no voy a quedar traumatizado yo voy a seguir haciendo aseo y voy a echarle mucho ojo a esto y mantener más limpio que nunca y nada mirar cómo me hago digamos el brebaje el elixir el elixir sería de pronto alcohol con vinagre con jabón y mirar a ver qué más le pongo y lo mezclo bien y lo pongo en un splash y splasho toda la cama y conseguir de esos de esos splash de esos aerosoles de veneno para fumigar la cama y por debajo y las esquinas y cualquier orificio que vea por todo lado es la única solución que le veo a esto más sin embargo pese a la insistencia mía yo sí puedo estar seguro de que en algún momento vuelve y se mete otra porque pues yo no puedo erradicar un problema que se está generando a los costados y eso para que lo entiendan muchas personas si les está pasando algo como esto o el día que les pase yo Dios quiera que nunca les pase de pronto la culpa no es de ustedes sino de un vecino alguien cercano le tocó vivir con alguien así pues ni mojo entonces o se fueron para un viaje y no se dieron cuenta de un bicho esto le saltó en la maleta y se les escondió y cuando llegaron a la casa se les multiplicó la ventaja es que son tan grandes que se pueden ver entonces si ustedes alcanzan a visualizar eso una aplástenlo y ya está verificar su ropa y su maleta antes de viajar es lo único que recomiendo y mantener mejor dicho exhaustivo una cosa limpia por todo porque es que no solamente esto vivimos llenos de cientos de cosas que no se pueden ver a simple vista pero uno nunca les pone cuidado hasta que no siente irritación y demás yo me miré me miré el cuerpo y estaba claro bastante picado y mi niña también le habían picado las manitos y los bracitos y así le conseguí un splash que era para eso como para que la proteja de cualquier bichito que se le acerque en las noches y también el mismo producto se encarga de alivianar de subsanar de curar lo que es la irritación un consejo que les puedo dar es que no se rasquen porque podrían generar infección gracias a las uñas queda muy vulnerable la piel y se pueden irritar la piel también los tejidos pero eso es una historia mejor dicho que de aquí trasciende y espero que no se no se traumaticen por eso pero en algún momento a alguna persona le pasa y eso es impresionante sobre todo a los viajeros y a la gente que pues como yo tiene que estar migrando y en algún momento le toca rentar en lugares así donde hay gente que ustedes saben como es la gente no vale la pena decir más entonces es lamentable es triste pero esos bichos mejor dicho a darles duro a darles duro a los bichos porque son ellos o son nosotros ustedes definen se cuidan Dios los bendiga